Me dice, pues resulta que usted es mi papá. Bueno, el ojo postizo se me cayó. El actor es Julio Vega y que se llame como Julio Alemán no es coincidencia. Su madre le confesó a los 24 años que tuvo una aventura con el galán de las telenovelas. Pues este es tu hijo. ¿Y? ¿Cómo te atreves a decir que es mi hijo 24 años después? Ambos compartieron escenario en obras teatrales y telenovelas como Las tontas no van al cielo. A pesar de esa convivencia, Julio no quiso hacerse la prueba de ADN. La polémica sobre su paternidad también manchó su carrera y se avivó cuando el actor fue diagnosticado con cáncer de pulmón. Y es que acusó a Vega de aprovecharse de su enfermedad para tener parte de su herencia. Bueno, el galán del cine de oro partió sin saber realmente si era su hijo. Y mira cómo son las cosas, que cuatro años después también perdió la batalla contra el cáncer. No, ni nos interesan. Muchísimas gracias.